Música Música Seguimos recorriendo lo mejor que tiene nuestro país. Les invitamos a que nos acompañen en esta nueva entrega de Mi Tierra Roja. Llegamos hasta el distrito de San Juan del Paraná, aquí en el departamento de Itapúa. Acompáñanos en este recorrido. Música Aquí San Juan del Paraná es una población bastante antigua. Fue fundado en 1789 por Joaquín Alos Ibrú. Música 1789. Se conocía más como el Paraje San Juan. Justamente servía como la antesala a llegar, para llegar a Encarnación y las reducciones jesuíticas de aquel entonces. Entonces, en la ladera del río Paraná, hay un hermoso potrero. Generalmente la gente que venía de Asunción y de otros lados venía a descansar acá. Como un paraje, descansaban y al mismo tiempo dejaban pastar sus animales para luego, el siguiente día o un poco después, continuar hasta destino. ¿Cuáles serían los primeros pobladores, teniendo en cuenta que Itapúa se caracteriza por tener siempre pobladores inmigrantes? ¿Qué conoces sobre eso, profesor? Y la verdad que acá también no fue la excepción. Tuvimos como pobladores, los primeros pobladores fueron inmigrantes de todas partes, de muchas partes. ¿Cuáles son las que predominan? Porque estaban al alemán. No, acá más los ucranianos, descendientes ucranianos, ¿verdad? Más están. ¿Todavía siguen sus descendientes hoy en día? Sí, siguen hoy en día ya prácticamente adaptados totalmente. Incluso uno ya no se da cuenta quién es ucraniano ni quién no es, ¿verdad? Por la cultura, por la adaptación total ya a nuestro ambiente paraguayo. Bueno, y ya con estos inmigrantes que habían llegado, ¿se puede decir que ya hubo una fusión cultural? ¿Se mantienen todavía las tradiciones desde esos inmigrantes y también los pobladores paraguayos? Así mismo, ya hubo una fusión cultural, como así también cada uno tiene, cada organización respeta su cultura y sigue siendo, ¿verdad?, respetado también por los nuestros. En San Juan del Paraná, ya en época de don Carlos Antonio López, fue creado acá la casilla de la estación del ferrocarril, que por mucho tiempo fue un lugar muy concurrido por la gente y aparte es por su lugar estratégico. El tren se quedaba acá a alzar cargas, era el lugar donde se alzaban las cargas, ¿verdad?, como estaba también cerca del río. Entonces ahí podían llegar a inclusive barcazas y de ahí llevaban a cargar leña, agua para su posición, para la caldera, ¿verdad? Y para la población era también un lugar donde se podían trabajar vendiendo cosas, aportando algo, ¿verdad?, vendiendo sus productos y ahí. ¡Gracias! 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 San Juan del Paraná, como bien sabemos, era un barrio de encarnación hasta que se distritó en 1989. Bueno, hoy es ya una ciudad pujante, yo creo que es una de las ciudades que más ha crecido en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que San Juan del Paraná tiene 34 años recién y, bueno, ya está a esta altura comparándose con distritos que tienen mucho más antigüedad y que son, que ya, digamos, que se han distritado, son ciudades que tienen 100, 150 años, como Carmen, como otros, ¿verdad? Yo creo que San Juan ha crecido bastante y le vino muy bien la cercanía a encarnación. Y eso es lo que hace crecer mucho, porque también el esfuerzo y el trabajo de las autoridades hacen de que hoy San Juan esté como usted. ¡Gracias! Realmente, la historia de los ucranianos en el Paraguay data desde los años 1909 en adelante cuando los primeros inmigrantes nuestros abuelos venían, obviamente, en un proceso de diáspora, huyendo de la antigua Primera Guerra Mundial toda una situación de crisis que lastimosamente hoy se repite, ¿verdad?, en Ucrania pero en esas épocas nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en mi caso, por ejemplo mis abuelos paternos y mis abuelos maternos con sus hijos pequeños mi papá pequeño, menos de dos años de edad, venían viajando por barco, tres meses de viaje, llegaban hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires tenían la información y la promesa de que el gobierno paraguayo de aquel entonces los recibiría y les daría la oportunidad obviamente de rehacer su vida porque venían muchos de ellos sin nada con las cosas puestas quizás con algunas pocas este, algunos pocos bienes económicos que tenían si otros ya venían este, con más este, con más recursos entonces podían instalarse con mayor seguridad y esa es la historia de ellos después muchísimos de ellos como el caso de mis abuelos por ejemplo ya venían en los años este, 1919 1920 hasta 1930 31, 32 que fueron los primeros inmigrantes que llegaron aquí a la zona de San Juan del Paraná y distribuyéndose también principalmente por el departamento de Itapú Ambo Wehan Wateshaga Setabuda Ay, pota, mire, yu serendapé Egueru, nemborá Setabuda Aje, carasa, pende, yurubi Misimine, kunu Setabuda Ay, pota, mire, yu serendapé Egueru, nemborá Setabuda Aje, carasa, pende, yurubi Misimine, kunu Eira 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 Peina, peisa, bonguaje Mandu a porangüete Ya yo jura, bonguare Eira 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 Y de ahí que al primer tiempo, muy pronto construyeron los pobladores una capillita que hoy en día es una flamante parroquia. ¿Se sigue esta tradición muy de cerca, el santo patrón o la fiesta patronal de San Juan del Paraná? Así mismo, se sigue totalmente, la gente sigue desde el novenario, todos los procesos de la fiesta patronal. Se venera mucho. Se venera mucho, se venera mucho. Los pobladores son muy tradicionales en ese sentido, ¿verdad? Y son muy devotos. Y llegamos hasta la parroquia San Juan. San Juan Bautista de esta localidad para conocer mucho más acerca de las tradiciones en el San Juan Ara, una gran fiesta tradicional. Y realmente una fiesta de la comunidad que se está retomando. Desde el año pasado estuvimos empezando nuevamente con esta dinámica de celebrar nuestro San Juan Ara, lo tradicional. Bueno, y el santo patrono de esta localidad que hoy venera justamente, ¿va a ser el recibimiento o lo que va a ser esta fiesta? Así mismo, justamente este festejo sería ya como para empezar el día santo, recibiendo al 24 ya en esta misma noche para compartir con la comunidad esta gran fiesta. Si nos puede comentar un poco de la historia de este santo y lo que refiere a la comunidad. Sí, San Juan Bautista es el precursor que vino delante de Jesucristo para abrir el camino. Y esta comunidad asume como santo patrono justamente por eso que asume la feligresía como para que el Jesucristo de Dios pueda permanecer en esta comunidad con la gente. Bueno, y esta iglesia que lleva el nombre San Juan Bautista también muy popular y que tiene muchos devotos. Así mismo, esta parroquia es relativamente nueva, tiene ocho años de vida. Anteriormente era capilla, vicaría y procesivamente iban elevándose hasta tener la parroquia en sí. Yo tengo, la jurisdicción de la parroquia corresponde a 19 capillas y a esas comunidades queremos ligar con San Juan Bautista, con el santo patrono. En procesión. El 23 y 24 de junio se festeja la fiesta patronal, el famoso San Juan Ara. Yo creo que San Juan del Paraná, toda vez que yo tengo uso de razón, se festejan estas fechas, ¿verdad? Y bueno, hoy no es la excepción, estamos acá compartiendo un poco con el cura párroco, con toda la feligresía y también en estas fiestas tradicionales que ya empieza esta noche. Bueno, mucha gente que se suma a esto que es tradicional de la zona, el San Juan Ara. Así mismo, recibimos a gente de todos, no solamente de San Juan, sino de todos los distritos vecinos, ¿verdad? Que ya suelen venir y siguen viniendo en la fiesta de San Juan. San Juan, nosotros hoy acompañamos todo el, digamos, el programa que ha hecho la parroquia, la municipalidad acompaña y bueno, estamos haciendo el esfuerzo para que todo esto sea un éxito. Y este es el lugar en donde se están preparando las deliciosas comidas típicas en este San Juan muy tradicional. Queremos entrar por aquí, queremos ver a las señoras guapas que están haciendo el trabajo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo se va? Muy bien. Bueno, y aquí se hace de todo, ¿eh? Todo estamos preparando, ¿eh? Por ejemplo. Pastel mandio, payaguan mascada, shishanó, herérea. Todas las comidas típicas tradicionales estamos viendo por aquí. Esto recién nomás salió de freír. Sí, sí, sí. El pastel mandio tradicional. Sí. ¿Qué se hace aquí por ustedes? Por nosotros, nosotros hacemos. ¿Cuántas mujeres trabajaron por ahí en San Juan en este sector? Quince por ahí. Quince por ahí. Son toditas de San Juan. Sí, toditas de San Juan. Bueno, y aquí también el señor, este es el payaguan mascada. Este es el tradicional. ¿Quién me puede hablar sobre el payaguan mascada? Vamos a ver un poco en el señor. Señor, adelante, por favor, aquí. Queremos conocer. ¿Cómo le va, señor? ¿Bien? Todo bien. ¿Haciendo un poquitito de todo también en la comida tradicional de nuestro país? De todo, de todo decimos. Payaguan mascada, empanada, de todo ya sabía. ¿Hay shishanó? De todo ahí. ¿Shishanó también? De todo ahí. ¿Y ti o no? Enrollado, completo. Enrollado, completo. De todo. ¿Desde qué? ¿Una persona trabaja? De dos días ya seguido, antes de ayer. Payaguan mascada, ¿cómo se prepara? Y se pone la mandioca y la carne. Primero fritamos la carne con mucha verdura. ¿Ajo también? Ajo, cebolla, morrón, de todo le ponemos. Y después mezclamos toditos juntos. Y después comenzamos a amasar. ¿Y lleva un poco de papa también? No, papa no. ¿Qué lleva? ¿Sólo mandioca y mandioca nomás. ¿Mandioca? Sí, galleta molida. ¿Galleta? Galleta molida. ¿Y la sal? Y la sal, ese es el principal. ¿Eso es muy pedido aquí en el, digamos, popular? Sí, acá, es lo que se come mucho. Bueno, y díganse, ¿cuánto que están trabajando para todas estas comidas? ¿Desde el miércoles? Sí, desde el miércoles. ¿Eh? ¿Desde miércoles? Bueno. Tres días ya estamos trabajando. Este es el sector en donde se siente el aroma de lo que es la comida típica, tradicional, y realmente se puede degustar a pleno. Sí, señora, demasiado. Veo que está el payagua mascada, el chichano que está por allá, también la empanada de mandioca que se le dice también pastel mandioca. Pastel mandioca. Y la mandioca, ¿verdad? La mandioca. Y también está calentita. Sí. ¿Se preparó con tiempo? ¿Algunos llevan también como para freír en casa? Sí, algunos llevan también para freír en su casa. Nosotros le preparamos y ellos llevan nomás para freír en su casa. Bueno, y aquí también el señor me dice que todo se trabaja, hombre y mujer. Todo, todo. Hombre y mujer. El chicharo. Cuénteme cómo se prepara el chicharo. El tosino de cerdo. Sí. Desde cocina. ¿Cuál es el proceso para este platón verticular? Y así, cortar todito y después fritar bien, ponerle limón, limón, sal y ahí ya está ya. Ya sale. ¿La sal se pone antes o después de freír? No, antes. Antes, después. ¿Y la gente compra así, con un pedacito de limón o cómo? Así nomás, llevan algunos con limón, si no así esté nomás. Hay que disfrutarlo. Cada uno con su gusto. Cada uno con su gusto, sí. Bueno, cuénteme, San Juan Ara, en esta zona del país, ¿cómo se vive? ¿Se siente, verdad? Sí, ya ves cómo la gente está. Muchísima gente. Sí, lleno, lleno, mira. ¿La verdadera tradición? Años cada año, sí. ¿Y va creciendo esta tradición? Creciendo cada año. Nosotros probamos, no sé, más de mil, más de mil empanadas para llevar macadas, de todo. A seguir viviendo esta tradición, ¿verdad? A seguir viviendo la tradición. Gracias, gracias. Que sigan trabajando. Nosotros seguimos recorriendo porque así como aquí, hay muchos otros estados. Sí, de maravilla, ¿viste? ¿Veis? ¿Qué disfruta? Sí, a pleno. ¿La tradición paraguaya? Y siempre. ¿Qué tal las comidas típicas? ¿Le gustó? ¿Ya probó? Demasiado mucho. ¿Cuál es la preferida? Y el pastel mandío. Y acá nosotros realmente con la familia, con los vecinos, con los conocidos, estamos compartiendo. ¿Venir disfrutando de las deliciosas comidas típicas? Sí, ya nos vamos totalmente satisfechos. Ya nos falta la cena hoy. ¿Y qué es lo más rico que probó hasta ahora? El caburé está muy rico realmente. ¿Ya probó el chicharón, ya probó el pastel mandío? Sí, todo probamos, muy rico. ¿Cuál es el preferido entonces? El caburé. Nos salió muy bien. ¿Una olla entera, casi la mitad de lo más allá? Sí, gracias a Dios estamos recadoando bien para la iglesia. Cuénteme, ¿cómo se prepara el batiburrillo? Porque sabemos que es una mezcla de diosa y pantera, ¿cómo se dice? ¿Qué tiene? Y hay que preparar con tiempo, ¿verdad? Ese es su secreto. ¿Qué es lo que se le tiene que poner al batiburrillo para que sea rico? Toda la chura va ahí. ¿Qué por ejemplo? Y toda la menudencia, el montón, o todas esas cosas. Acá tenemos asadito, enrollado, tenemos sopa paraguaya. Tenemos de todo entonces, ¿cómo están disfrutando la fiesta? Y excelente, demasiado bien acá con los niños, con la familia. Lo que representa esta fiesta de San Juan para la localidad y a usted como pobladora. Y es algo ya tradicional y la verdad que bendecido estamos de que mucha gente haya venido acá a celebrar en la víspera de San Juan Bautista. Y la verdad que espectacular, la gente se comportó y ya está liquidando ya. Señor, ¿vos querías comprar de vuelta? No. Ya no encontró más agua. Él me hizo pedido y ya está por terminar, pero vino a tiempo. ¿Se le puede agregar más agua o así? No, y va a perder el sabor si le agregamos más agua. ¿Qué llevó este batiburrillo en particular? Y toda la menudecia que tiene la vaca, ¿verdad? Y mucho empeño, mucho cariño de parte de mi papá que él preparó, ¿verdad? El que sale, sí, para el caburé, ¿sí? ¿Cuántos kilos de masa para caburé se preparó, aproximadamente? ¿Cuántos kilos preparamos? Cinco kilos por ahí, ¿verdad? Para empezar, pero ahora se fue a buscar más, compañero, porque el que sale, así como sale, se va. Quedamos cortos. Falta todo, sí. Gracias. Es la masa tradicional de la chipa, pero que se cocina en forma diferente. Claro, claro, sí. Con un palo y al fuego. Sería el, ¿cómo era que se llamaste? Dipasador. Dipasador. Hermoso chipasa. Sí se llama, sí, claro. Vení aquí con el señor que ya le vamos a mostrar un ratito. Este ya se cocinó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y está dentro, en tiempo de siete a ocho minutos estamos cocinando. Acá con mi gente azul estamos. El frío. Furor causa este. Sí, gracias a Dios. ¿Una hora y media? Una hora y media. ¿Dónde está el secreto para cocinar esto? Y la paciencia. Tener paciencia y buen carbón. Dar la vuelta y dar la vuelta. Dar la vuelta, sí. Constantemente. Ahí está el secreto. ¿Cómo te llamas? Ruth. ¿Qué tal está? ¿Te gusta la cocción? Sí, me gusta. Sí. Despacito, ahí está el secreto. Sí, riquísimo está todo lo que sale, se va todo. Todo lo que se prepara, así como se prepara, sale, ¿verdad? Sí, todito, está riquísimo y vamos a preparar más. Por favor, lo que representa para vos San Juan del Paraná, una fecha muy importante, cara a los sentimientos también de los poblados. Exactamente, como San Juanina, disfrutamos y participamos de todas las actividades propuestas por el distrito y fomentamos también lo que es la cultura de San Juan del Paraná. Acompañamos en estas fechas de nuestro señor patrón, ahora recordando también la fiesta patronal de San Juan del Paraná y por sobre todo también incentivamos a la gente a que visite San Juan del Paraná, que conozca San Juan del Paraná de punta a punta porque tiene un turismo hermoso en el cual también pueden venir a conocer. Son gente muy cálida que le recibe a todos los visitantes con mucha alegría al garabía, entonces participamos muy enérgicamente en cada actividad y somos orgullosos de presentar toda esta organización. San Juan del Paraná Llegamos hasta una de las playas más hermosas que tiene el departamento de Itapúa, la playa de San Juan del Paraná y ya estamos para dialogar con Norma Tavares quien es encargada de esta hermosa playa que tiene algo muy particular. ¿Cómo están, Norma? Hola, ¿qué tal? Primero que nada agradecerles por visitarnos hoy y de paso mostrarles lo que es nuestro distrito y nuestro potencial turístico que es nuestra playa única en Itapúa. ¿Por qué es única? Contale a la gente por qué es única la playa de San Juan del Paraná. Es única por toda esta área verde que tenemos acá, es una reserva ecológica. Una reserva ecológica a pasitos nada más de la arena, a pasitos nada más de la playa que tiene el lugar. Sí, sí, sí. Además que es una playa modelo porque cuenta con la infraestructura, es bastante accesible para la gente. ¿Tiene todos los servicios? Estuve viendo. Sí, sí, sí. Tenemos alrededor hospedajes, tenemos hoteles, hostel, posadas, cabañas. Así que una variedad para que los turistas puedan elegir. Bueno, y la gente prefiere este lugar, lo hemos visto en la temporada alta, en el verano, mucha gente que viene a disfrutar de la playa de San Juan del Paraná, se viene a alojar en el lugar. Sí, 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 exactamente. Eligen por el tema de la naturaleza. Tienen árboles, pues sombras. Sombra, que es lo que más están buscando. Si uno viene con la familia, vienen con la maca, traen su termo, toman su mate, su tereré, su sanguchito. Los fines de semana veo que traen incluso carnecita ya para el asado, ¿verdad? Sí, acá en la playa no está permitido hacer asado. ¿Pero sí en el...? En el otro sector, que es el parque ecológico, sí. Así que la familia opta por pasar el día en el parque y ya a la tarde vienen a bañarse acá. Bueno, y sobre todas las cosas veo que tienen muchas actividades también durante el verano. Se hace conciertos, se hace zumba, se baila, se canta, ¿se hace esto? De todo un poco. La semana pasada tuvimos una feria gastronómica con los vecinos del lugar, comisiones, y hubo una concurrencia de gente impresionante. ¿Cómo te sentís al ser parte de este lugar tan lindo que tiene el departamento de Itapúa como pobladora? ¿Cómo te sentís? Me siento súper feliz, agradecida al señor intendente por darme esta oportunidad de demostrar todo lo que ofrece nuestro distrito. La gente de San Juan es una gente muy buena, muy cálida, tenemos muchas historias que contar, una cultura fabulosa, gente talentosa, de todo un poco. La gente de San Juan es una gente muy buena, muy cálida, tenemos muchas historias que contar, una cultura fabulosa, gente talentosa, gente talentosa, gente talentosa, gente talentosa. Que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Continuamos el recorrido por el distrito de San Juan del Paraná y llegamos hasta un lugar realmente maravilloso. De fondo se puede observar el majestuoso río Paraná. Al otro lado están Posadas, allá está la Isla del Medio, pero vamos a hablar con Daisy Romero, que es justamente una de las encargadas de este sector, para que nos cuente un poco más. Daisy, qué lindo saber que ustedes tienen un lugar como ese, donde trabajan todos los días, cómo estás, y contarnos de lo que es este lugar. Estamos muy contentos de que vengan a visitarnos, a conocer nuestro parque ecológico, que es realmente un lugar majestuoso, acá con el río Paraná, como usted dice, donde recibimos a muchísima gente durante todo el año. Esto no termina, pero el boom es acá en época de verano. Temporada de verano que sabemos se asocia a lo que es la playa que ofrece San Juan del Paraná. Y este lugar que realmente uno encuentra un espacio para venir a hacer lazadito, para pasar con las familias, nos desean los muchachos también para acampar y tener esta experiencia de conocer un poco más desde otro lado, lo que es prácticamente la República Argentina, la ciudad de la encarnación y lo que es San Juan del Paraná. Exactamente, este es un lugar de relax, como nos dicen todos nuestros visitantes, que más que nada vienen por el recibimiento que nosotros les damos, disfrutan acá del río, de la sombra y de paso también nuestra playa que tenemos acá cerca, un lugar especial para compartir con la familia. Bueno, en sí, el parque, ¿qué es lo que ofrece para los turistas principalmente? ¿Qué es lo que están ustedes ofreciendo, aparte de lo que es este lugar que estamos viendo ahora, que es un lugar para descanso? ¿Qué otro atractivo tiene? En esta zona es más familiar, acá la gente puede utilizar las parrillas, que son de forma gratuita al uso, tenemos un parque para los niños, también contamos un vivero, donde tenemos especies nativas y que se le regala a la gente que nos visita para reforestar lo que sería nuestro país. Y ofrecemos también un tour, senderismo, con guía y también reseña histórica de algunas zonas, acá que tenemos zonas históricas, donde ocurrieron cosas muy importantes que nos caracterizan a nosotros los San Juaninos. ¿Qué, por ejemplo, podemos mencionar de ese lugar histórico? Tenemos una zona donde todavía sobresalen del río restos de lo que fue las vías del tren, que también se fue desapareciendo cuando empezó a subir el agua, como sabemos, esto es crecida. Teníamos un campo donde se alimentaban animales, donde se sacaba la arcilla. Y también tenemos una bahía, la bahía del Curiyú, donde se había encontrado la primera especie de Curiyú más grande en la zona de Itapu. Y que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo. Viajando, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos. Hoy es una de las ciudades turísticas más lindas que tiene el departamento de Itapu con sus playas. Y además de eso, lo que refiere a la inversión inmobiliaria, lo que se apuesta a la inversión inmobiliaria. Sí, así mismo, la inversión inmobiliaria. Y bueno, la playa, que también es muy linda. Nosotros sabemos que es el único lugar donde hay naturaleza, playa, arena y naturaleza verde, digamos. Yo creo que los árboles que tenemos alrededor de la playa hacen único a nuestras playas. Y eso yo creo que también lo acompaña con el parque ecológico, que también es muy visitado en época de verano. Y nosotros estamos apostando mucho por mejorar los accesos, la iluminación y todo eso para que en esta temporada de verano es que podamos contar con todo eso, un mejor acceso y demás para poder brindar mayor comodidad a los turistas y visitantes. Y recorriendo el distrito de San Juan del Paranaliamos hasta este lugar, un lugar maravilloso. Allá vemos el arco de entrada, este caminito, todo tiene un significado muy especial. Y vamos a acercarnos junto al arquitecto Haruo Kanazawa, que nos va a explicar justamente de qué se trata. Una de las bellezas que hace parte de este lugar aguavista y que revaloriza de alguna manera también todo lo que hace a la cultura japonesa. Estamos con el arquitecto Haruo. Arquitecto, ¿cómo estás? Siempre valoramos tu trabajo y en esta oportunidad tenemos la ocasión de hablar de esto con Mi Tierra Roja. Explícanos qué significa aquel portal de entrada. El portal de entrada es el, digamos, en japonés se dice Tori, que sería el acceso a lo que es nuestro parque. Nuestro parque sería la entrada, o sea, la entrada principal a lo que es el jardín. De inmediato tenemos el paseo del Sakura, donde está jerarquizado por esa iluminación que vemos ahí atrás. Después tenemos el primer sector, que sería un sector de meditación, que está representado por ocho círculos. Un círculo mayor, que sería el círculo donde se quedaría el maestro, digamos. Y eso tiene que ver con la cultura zen. La cultura zen es la flor de loto, que es de ocho pétalos, sería su representación, digamos. Por eso serían ocho pétalos, serían el lugar de relax. Arquitecto, vamos a recorrer un poco y nos vas explicando. ¿Hace cuánto que estás con el paisajismo? ¿Hace cuánto que estás con esto de hacer los jardines japoneses? Y en realidad yo esto consumí desde muy chico por el hecho de que mi abuelo es el pionero prácticamente en Paraguay de lo que es el jardín japonés. Mi abuelo era japonés, que nació en Japón y vino en la primera inminación japonesa en el 36, en la colmena. Y bueno, mi abuelo empezó con esto y yo desde muy chico fui consumiendo y después desperté interés. Y después la parte de la facultad me ayudó a abrir un poquitito más y no solamente hacer la parte de lo que es bonsai, un poco de jardín. Ya también meter un poco en la parte, ampliar un poco y hacer esto que sería ya a gran escala, un jardín a gran escala. Hablamos de este lugar y que podríamos decir, según tengo entendido, y me corrige arquitecto si estoy en lo errado, sería uno de los jardines japoneses más grandes del Paraguay o podríamos hablar de uno de los jardines japoneses más importantes del continente, por decir así. Vamos a ubicarnos a este lado para que podamos tener ya esa vista justamente y vamos explicando un poco todo lo que tiene esto, arquitecto. Sí, en realidad es el jardín japoneses más grande del Paraguay. Muy contento y orgulloso que me dieron la posibilidad de poder diseñar y ejecutar este proyecto. Gracias a las personas de Aguavista, porque me dieron el sí para poder hacer esto. Y no sabría decirte si es el más importante, pero sí es el más grande del Paraguay y si tiene un valor agregado del tamaño, que es más de una hectárea y es un atractivo más para lo que es este club. Arquitecto, todo tiene un significado. Podemos ver desde que hay lugares, tenemos esto que tiene un significado, el puente que también tiene un significado y allá vemos la edificación, así que vamos a ir explicando un poco. Primero, ¿qué significa arquitecto? La grulla tsuru está hecho de metal porque está en la intemperie, está hecho con la técnica, el origami. El origami es papel doblado, pero uno mira y parece un papel doblado y esto está representando el color dorado. El tsuru normalmente se le regala cuando se va a casar o cuando está enfermo se está recuperando. También demuestra prosperidad. El color dorado en este caso demuestra la prosperidad, el deseo de que este lugar siga prosperando. Ese es el significado del origami. Y después vamos a lo que sería el puente, arquitecto. ¿Qué significa el puente? El puente es de lo, digamos, te traslada a lo divino. Ese es la transición del puente curvo. Por eso dentro de esa isla el jardín es más lindo, digamos, más trabajado. Y después llegamos a la casa para apreciar la luna, sería la caseta que está en la isla. Arquitecto, decíamos, el puente escuro. Ahí se puede mostrar justamente que tiene también su significado. Por eso decíamos tan lindo todo esto, porque cada objeto que vamos viendo dentro del jardín tiene un significado muy especial. Y después nos decías sobre esta construcción, ¿qué representa, arquitecto? Este representa, es el lugar para apreciar la luna. O sea, llegas acá a la tardecita, esperas que oscurece y de ahí puedes apreciar lo que es la salida de la luna, digamos. Ya, y vemos allá al fondo unas piedras hermosas que también están ubicadas estratégicamente y con música de fondo. Sí, la música tiene melodía. Las siete piedras representan al séptimo departamento. La música es melodía japonesa y también tiene la melodía de Itapopo, representando también el séptimo departamento. Ese tiene un pulsador, cualquier visitante va, pulsa el botón y tiene el sonido y las aguas que salen para arriba. Arquitecto, ¿cuánto tiempo te llevó este trabajo y cómo te sentís al saber que tanta gente viene a conocer este lugar y valora un poco lo que representa esto? Más allá de la belleza también es una forma, decíamos, de valorar lo que es la cultura japonesa, que es una cultura muy presente también aquí en el departamento de Itapopo. Sí, en realidad esto tardó tres meses. Hubo varios equipos trabajando. También tocó la parte del diseño y dirección. También la parte, estuvo también el arquitecto Udáhuatl y el ingeniero Zaynit también estuvieron trabajando en la parte de hormigón y en la parte de algunos camineros. También hubo otra gente involucrada por el tamaño de la obra. En el tope hubo aproximadamente 150 personas trabajando en este lugar para poder terminar en tres meses. El lugar donde vemos la luna, arquitecto, también sabemos que tiene un diseño característico, un diseño especial. Todo va dentro de una temática que justamente ustedes respetan como corresponde. Sí, ahora al entrar en este lugar tenemos que el camino más rugoso. La idea es sentir, tratar de apreciar con todos los sentidos el jardín japonés. Por eso caminas y sentís el ruidito de la piedra. Eso también es para apreciar más lo que es el jardín. Vemos ya aquí las plantas que son más en miniatura, que también representa toda una obra de arte, arquitecto. Vemos los que son, desde nuestra apreciación podemos decir, son pinos, pero no son pinos, sino que son plantas especialmente trabajadas para lugares como estos. Sí, así mismo. Estos son Junipros Chinensis. Es su nombre. También tenemos un pino negro, que en su mayoría tienen 25 años y desde el vamos fueron tratados, cultivados para que tengan este diseño particular. Ahí en el acceso tenemos dos bonsai de 25 años, que son, digamos, la cerecita de la torta de este lugar. Los bonsai que son parte también de un trabajo, de una tradición muy importante y muy respetada y que muchos sabemos aquí en el departamento de Itapúa están practicando este, no sé si llamamos cultura y no solamente cultura, sino un arte. Sí, este arte, por suerte, tengo la posibilidad de difundir, porque también hacemos curso de lo que es este hermoso arte milenario que es el bonsai. Sí, hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que ya está llevando la práctica acá en Itapúa. Arquitecto, muchísimas gracias por permitirnos esta experiencia de conocer un poco más sobre lo que es la cultura japonesa, sobre lo que es también los elementos que componen este lugar. Y decía, el diseño también todo preparado y elaborado conforme a lo que se establece del Japón original. Sí, tratamos de hacer lo más parecido posible porque no tenemos uno en la mano de obra y con los recursos que tenemos a nuestro alcance, tratar de elaborar y sacar lo más parecido posible. Y creo que se logró bastante. ¡Gracias! Mi pueblo quiero robarte un poquito de tu tiempo, de pueblo quiero cantarte con amor y sentimiento. Yo no soy de luz que cantar, bonito como un jilguero, pero me gusta cantar, cantar. A las inversiones, en este caso las inversiones inmobiliarias que son muy rentables para las empresas que vienen y también para el municipio porque cada vez vamos creciendo más en cuanto a población, a calidad y también en cuanto a infraestructura. Muestra de ello es el Aguavista, que sin duda ha crecido notoriamente y es algo maravilloso. Asimismo, Aguavista es un emprendimiento que ha nacido allá por el 2004 más o menos, 2004-2005. Y bueno, hoy es un polo de desarrollo y también es un lugar donde la mayoría de los vecinos trabajan ahí, da mucha mano de obra, mucho trabajo. Y eso es también lo que beneficia bastante a toda la comunidad sanjuanina. Y eso es también lo que beneficia bastante a toda la comunidad sanjuanina. Este es uno de los lugares más hermosos que tiene el distrito de San Juan del Paraná. Estamos con el señor Elio Saurini, que nos va a contar un poco sobre todo lo que podemos observar aquí en Aguavista. Señor Elio, cuéntenos un poco sobre este maravilloso lugar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar en Aguavista. Sé que estuvieron recorriendo, sacando unas lindas imágenes y bueno, Aguavista, club de campo residencial, cuenta con 307 hectáreas en el distrito de San Juan del Paraná. Tenemos 16 años que comenzamos a desarrollar este hermoso emprendimiento. Y bueno, abierto para que la gente venga a conocer y vea que realmente los copropietarios pueden tener una calidad de vida excelente dentro de Aguavista. ¿Cómo surge la idea de este emprendimiento? Bueno, tiene 16 años. Realmente hay mucha gente involucrada en sus inicios. Se comienza, yo realmente llevo unos años, dos o tres años después. Pero en los inicios como una cancha de golf y un country para vivir de gente de Asunción y gente de Encarnación. Por eso comienza como A más E, Sociedad Anónima, que sería Asunción más Encarnación. Y ahí comenzó, compraba en esta que era una estancia, prácticamente era un potrero grande de una de las estancias acá de San Juan. Y así comenzó el emprendimiento. Hoy hablamos de un lugar que ya es referencial a nivel regional, a nivel país incluso. ¿Qué ofrece hoy en día? Aparte de lo que es el proyecto inmobiliario, se ofrece también espectáculos y modalidades deportivas muy importantes. Bueno, realmente lo principal que ofrecemos, nosotros decimos el mejor lugar para vivir dentro de la región. Y una calidad de vida prácticamente inigualable dentro de lo que es Aguavista. En cuanto a deportes, sí, realmente te contamos con una cancha de golf, 18 hoyos, ya terminados, totalmente completados. Y bueno, la gente que viene de afuera, la gente que viene también de la capital, de Ciudad del Este, dice que es la mejor cancha actual. Es lo que siempre comentan. También tenemos varios otros deportes, como cancha de tenis, cancha de pádel, un circuito de mountain bike, donde se desarrolló el sudamericano hace muy poco. También, bueno, tenemos un circuito de trekking interno. Y bueno, muchos otros deportes también acuáticos que se pueden practicar, una marina, la playa, para que la gente disfrute en el verano también. Bueno, sobre todo, la experiencia de Aguavista es vivirla, ¿verdad? O sea, la gente tiene que venir un poquito a conocer y estar acá para saber todo lo que ofrecemos dentro de nuestras áreas comunes. Hablamos de bella arquitectura y espacio verde, que es lo que predomina y que justamente es uno de los puntos muy valorados. Sí, así mismo. Nosotros realmente el desarrollo dentro de la 307 hectáreas, el desarrollo inmobiliario es muy pequeño. El resto es totalmente área verde. Se conserva totalmente la fauna que hay acá. Contamos con una zookeeper que está recorriendo prácticamente todo el día el club, cuidando ese aspecto. Realmente nos importa muchísimo eso. Y bueno, entonces, eso es un poco el enfoque también de Aguavista, cuidar ese punto que realmente para nosotros es sumamente importante. Algo que se valora y se destaca mucho en el distrito de San Juan del Paraná también, la riqueza con la cercanía del río Paraná, que vemos que aquí también se valora y se disfruta a lo que corresponde a lo largo de este sector. Sí, realmente el río Paraná creo que habla por sí solo, ¿verdad? El río es un río hermoso. Prácticamente en este lugar, como es un embalse, digamos, corre muy poco, entonces es muy apto para cualquier tipo de deporte, para cualquier tipo acuático, para cualquier tipo de paseo. Y realmente se disfruta mucho del agua. Seguramente habrán filmado y habrán visto impresionante el color y la transparencia que tiene el agua en todo este lugar. Y es una riqueza única, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Y gracias a Dios dentro de Aguavista contamos con gran parte sobre el río y sobre todo con una playa muy linda para que todos los copropietarios puedan disfrutar. La experiencia de la gente que viene, incluso hablamos de las visitas internacionales, hablamos de clubes de primera del fútbol paraguayo, que incluso han venido a ser su, como parte de su concentración, han tenido la experiencia de estar aquí también. ¿Qué es lo que más comentan? ¿Qué es lo que más valora aquel que viene de afuera y conoce a Aguavista? Bueno, realmente me olvidé, dentro de todas las cosas, también una cancha de fútbol 11-11 y también una cancha de fútbol sintética. Y con todo, bueno, la gente del fútbol lo que sí aprecia es el pasto que tenemos acá y la cancha. Ahora dicen que es una cancha muy, muy linda. Y la gente, tenemos la experiencia, la gente que viene a conocer queda maravillada y un alto porcentaje, para no dar números, simplemente digo, alto porcentaje de la gente que llega al club no se va sin dejar de ser copropietario, ¿verdad? Y la gente, tenemos la experiencia, la gente que viene a conocer,